Gente, hoy vamos a ver 10 cartazas baratas, brutales, para vuestros equipitos de FIFA 23. Todo el mundo, por favor, como siempre, reventando ese botón del like, que no cuesta nada, y suscríbete, que es gratis, amigo, que no cuesta nada, de verdad, que es gratuito. Dale al botón. Ojo, chicos, porque U7buy se la acaba de sacar. Llega a la mejor página web para comprar tus monedas rápidas, baratas y 100% fiables. Aplica el código ERNES para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Y si quieres probar suerte abriendo sobres, hazlo en la mejor página web, FIFA Jackpot, con el código ERNES, un 20% de puntos extra. Corre, lo tienes todo en la descripción. Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 23, por aquí, por el canal. Y chicos, hoy volvemos con la serie de 10 cartas metabaratas, brutales y muy top para vuestros equipitos. Como siempre, si este tipo de vídeo te sirve, te ayuda o directamente te entretiene, te invito a que te dejes un like y también a que en los comentarios del vídeo me dejes tu opinión sobre cualquiera de las cartas que vamos a ver en el día de hoy. Dicho todo esto, vamos a empezar por el primero de los jugadores. Y gente, carta gratis, la de este Berkan. Una carta que puede ser interesante, pero la verdad que es un texto espectacular para conseguirlo. Ojo, porque sí que es cierto que vais a tener 25 días y que además vais a tener una media 92, como es este Berkan gratis, otra media 87, como es este otro Berkan. Vais a tener algunos sobrecitos que pueden ser interesantes, ¿de acuerdo? Como por ejemplo aquí 284, 383, 11, bueno, 11 más 81, que este es, digamos, el sobre más grande de todos los que te dan. Y aparte, otra media 93. Ahora, por uso, este Berkan, pues a ver, tiene 4 y 4, que es verdad que para estas alturas del juego siempre buscamos que tenga al menos 5, ya sea en pena mala o skill, ¿no? En jugadores tan top, pero bueno, es una carta interesante, sí es verdad que se le puede alinear de MCO y de DC, pero creo que donde mejor va a ir es de MCO, precisamente, porque delantero-centro le falta, como veis, bastante aceleración, le falta punta. Y sí que es verdad que en cuanto al tiro, pues sí que va bastante mejor. Definición de 95, desmarques de 96, luego tiene además un pase buenísimo, con pase corto de 91. Y sí que es verdad que no tiene demasiada agilidad, como estáis viendo ahí. Aún así, creo que es una carta bastante consistente para equipos que no sean muy, muy top. Pero, de verdad, es un textazo impresionante conseguir a este tipo. Así que bueno, decirme vosotros si estáis haciendo este Berkan o no, porque la verdad es que pide un montón de partidos y puede ser una locura. Y chicos, ojo, porque por 28.000 monedas podéis haceros con este Facundo Medina, cartaza espectacular. Una carta muy interesante, como veis, con 88 de media, con un ritmo ya muy decente, sobre todo la punta en 87 es brutal. Y fijaos que defensivamente es muy bueno, sobre todo con intercepciones de 90, además fuerza también de 90. Y como digo, es una carta súper barata. Podéis haceros con este tío por sólo 28.000 monedas. Yo creo que es una carta que en el mercado está demasiado barata. Es verdad que se están abriendo bastantes sobres, está saliendo ya sea transferible o intransferible. Y por lo tanto el valor de mercado de este Medina pues es bastante bajo. A mí me parece una carta muy interesante y sobre todo muy barata. Así que atentos a este tío. Y ojo señores, que tenemos también a Giorgino Wijnaldum. Una carta interesante con Gurrit alto-alto, tiene 4 de skill, 4 en perra mala. Una carta que además, es verdad que este Wijnaldum tenía una versión también de 88 de media, pero primero tenía los números peores, en mi opinión, y encima tenía 3 de skills. Este ya tiene 4 y 4, pero es que encima tiene Gurrit alto-alto. Tiene números muy buenos en todo, fijaos que todo lo tiene verde y lo tiene brutal. Es una carta que me parece increíble, este jugador de la Roma. Para el medio centro de la serie me parece una muy buena opción. Sí es verdad que hay un montón de alternativas, pero oye, por el precio que tiene para equipitos baratos, me parece una opción buenísima. Y chicos, es que os podéis hacer con este Gwini por sólo 28.000 monedas. Es un regalo. Chicos, nueva carta de Landon Donovan y la mejor, yo creo, al menos calidad-precio del evento. La mejor de las baratas, sin duda. Pero estamos hablando de un tío que es verdad que tiene 89 de media, que no parece mucho, pero ojo, porque tiene 4 y 4 de skill pierna mala. Tiene alto los índices de trabajo de ataque, que es lo que nos interesa. Pero es que encima, fijaos, bueno, puede jugar, ya sabéis, de DC, de MD, de MCO. O sea, tiene un montón de posiciones. Lo único que no puede ir es por la izquierda. Pero, chicos, de verdad, 93 de velocidad punta, 92 de aceleración, una definición de 92. El pase ni tan mal tampoco con visión y pase corto en 88. Y luego, los números en regate, que parecen que no son demasiado buenos porque tiene agilidad y equilibrio en 87. Tengo que decir que no están tan mal, porque estamos hablando de un tío que mide metros 73, chicos. Es muy bajito y para la altura que tiene tan bajita, pues no hace falta que tenga agilidad 92. Con agilidad 87 se va a mover espectacular. Chicos, carta de locos, la de este Donovan, si es verdad que no es la mejor liga de todas, evidentemente que no. Pero solo por el tiro que tiene, el ritmazo que lleva y esa posibilidad, digamos, de alinearlo en diferentes posiciones. Yo creo que es una carta muy a tener en cuenta. Y encima, súper barato, que está solo por 40.000 monedas. Este tío es un regalo. Y, chicos, carta de SMC obligatoria. Solo 35.000 monedas este Gonzalo, que es una carta con 4 en skills, 4 en pierna mala. Los índices de trabajo son perfectos porque tiene alto en ataque y bajo en defensa. Y números muy buenos, como podéis ver. Además, podéis alinearlo en la banda izquierda, ¿vale? Números increíbles, como veis, sobre todo en lo que es el tiro. Que ahora hablaremos de ello, pero fijaos. Además, una velocidad punta de 94. Encima, esta carta puede mejorar. Por lo tanto, me parece una locura. Pero es que encima, fijaos, el longshot de 95 con potencia de tiro de 94. Y luego una agilidad de 90. Regalantes también de 90. En fin, chicos, por el precio que tiene, es un regalo. Y este SMC es obligatorio 100%. Ahora, chicos, tenemos aquí a este Brahim Díaz, que tiene las 5 en pierna mala y 4 en skills. Sí que es verdad que este Brahim se me hace un poco más caro. No es mala carta, evidentemente que no, pero a mí se me hace un poco más caro. Se puede alinear en la banda derecha o en el MCO. Evidentemente, sería para utilizarlo de MCO 100%, ¿vale? Tiene muy buena aceleración, que para MCO es perfecto. El pase corto de 95 está muy bien también. Quizá, para mi gusto, le puede faltar un pelín de longshot. Pero luego sí que se va a mover de locos, ¿no? Agilidad 98, equilibrio de 99. Regates de 92. Ese pase corto, como digo, de 95. Y encima, pues bueno, tiene el rasgo de clase, el de tiro de calidad. Creo que podría haber sido un poquito más barato el SBC de este Brahim. Pero también hay que tener en cuenta, chicos, que esta carta puede mejorar. Y si mejora, cuidado con el cartón que se nos queda de este Brahim Díaz. 5, recordad, en pierna mala. Para un MCO es de locos. Así que, muy buena opción la de este Brahim. Y chicos, un SBC que acaba de salir. Mesut Ozil. Tiene las 5 en skill, tiene 4 en pena mala. ¿Qué le falta a este Ozil? Un poquito más de ritmo y un poquito más de tiro. Sobre todo para utilizarlo de revulsivo, porque al final es Liga Turca. Creo, EA, que tenéis que haberlo puesto incluso más barato. Es verdad que está por unas 150.000 monedas más o menos. El SBC no es que sea muy caro. Pero creo que le falta un puntito a estas alturas del juego, sobre todo. Porque un MCO con Lonshot de 80, se me queda muy corto. Sí, es verdad, como veis, que tiene un montón de rasgos. Pase con clase, pase con efecto, tiro con exterior, tiro con calidad. Sí, genial. Pero EA, de verdad, un puntito más de ritmo y de tiro. Al final es una carta fin de una era del señor Ozil. Y, oye, yo creo que podéis haberle puesto por lo menos 88 de ritmo y 90 de tiro. Creo que tampoco hubiera sido una locura. Creo que nos lo hubiéramos hecho todos. En cambio, este lo recomiendo para gente. Uno, que no tenga muchos revulsivos. Dos, que le molen mucho el tema de las 5 de skills. Y, por último, evidentemente, si te mola mucho Ozil, pues ya estás tardando en hacerte a este pedazo de animal. Y, chicos, la gente se ha vuelto loca. La gente se ha vuelto loca porque están regalando a este Yaya Turé. Sí, es verdad que, evidentemente, la opción que ha salido ahora de Titan es increíble. Está también el del Mundial. Pero, chicos, cuadro de escuadro de Penamara. Esta carta de metro 88 que se va a mover muy bien, que tiene muy buena llegada, que tiene una potencia de tiro de 90, que tiene una punta de 80, que tiene un pase corto de 91, que tiene números en regate que son bastante decentes. Tiene muchísima fuerza. Chicos, es de la Premier Héroe. De verdad, a mí es una carta que me parece mucho mejor del precio que estamos hablando. Que es que, de verdad, lo están regalando. 270.000 monedas para una carta que hace una semana costaba medio millón. Sí que es verdad que mucha gente me preguntaba, ¿merece la pena por medio millón? Me lo decíais en directo, chicos, en Twitch, y yo os decía, por medio millón de monedas no merece la pena. Pero por 270.000, ¿qué es esto? De verdad, si estáis buscando un MC Box to Box de la Premier, este tío es una bestia, y sobre todo por este precio me parece muy, muy barato. ¿Vale? 270.000 por esta carta. Creo que sí que son muy pagables. Y chicos, nos quedan dos cartitas. Son las dos más caras del vídeo, pero realmente creo que merecen muchísimo la pena, porque por el precio que tienen, el rendimiento que van a dar es un abuso. Así que muy atentos a estas dos últimas cartas. Si te está gustando el vídeo, recuerda dejarte un buen like, ¿vale? Y suscríbete si no estás, porque además a los 290.000 suscriptores se viene sorteo. Y ya no queda nada, quedan mil y poco. Así que venga, dale al botón, que es que es gratis, ¿sabes? Tampoco te cuesta a ti. A ti, de costarte, de costarte, no te cuesta nada. Chicos, penúltima carta del vídeo. Tenemos aquí a Josco Bardiol, una carta que, a ver, estaba costando casi el medio millón de monedas. Y ahora estamos hablando de que el precio de este jugador está rondando las 350.000. Una carta que por este precio no vais a encontrar en ningún sitio. ¿Qué ocurre con este Bardiol? Es evidente, la Liga, ¿vale? Si estuviera en la Premier costaría casi el millón de monedas. Evidentemente sería muchísimo más caro. Creo que en la Liga también, ¿vale? Creo que el precio de la carta en la Liga también sería altísimo. Pero en cambio, en Bundes, pues lógicamente, bueno, en Liga ni hablamos, ¿no? Pero en Bundes, pues lógicamente, estamos hablando de un precio, pues mucho más bajo. Porque la gente no utiliza tanto Bundesliga. Pero fijaos que hablamos de una carta con 90 en robos y en entradas. 91 en fuerza, 90 en salto. Si es verdad que a lo mejor los números defensivos se le pueden mejorar un poquito más. Pero es que lo mejor que tiene este Bardiol es que tiene 90 en velocidad punta y 86 en aceleración. De los centrales más rápidos del juego. Súper completo, súper consistente. Y chicos, de verdad, por 350.000 monedas, este tío es un regalazo. Así que me parece una muy buena oportunidad de mercado. Así que si utilizas algo de Bundesliga, te puedes lanzar tranquilamente por este Josko Guardiol. Y chicos, último jugador del vídeo. Tenemos por aquí a Mikael Essien. Una carta muy interesante. Si es verdad que hay alguna cosilla que no me gusta, ¿vale? Por ejemplo, el índice de trabajo en ataque. Creo que es un error que tenga alto en ataque. Me gustaría más que fuera normal alto, por ejemplo. Para que fuese alto en defensa solamente. Pero al final es una carta que vamos a utilizar para el MCD. No queremos que suba. No queremos que este 100 llegue a posiciones de disparo. Realmente nos da igual. Así que con instrucciones de quedarse atrás al atacar por solo 360.000 monedas. Podéis tener a uno de los mejores MCD del juego. Tiene 4 en pierna mala. Sobre todo es súper rápido con 88 en aceleración, 85 en velocidad punta. Lo que es verdad que, a ver, sí que puede ser que llegue en alguna ocasión y le pegue bien. Porque tiene una potencia de tiro 89 con los otros 88. Que no está mal, ¿vale? Pero sobre todo a mí, donde me gusta y me gusta mucho, es defendiendo, chicos. Fijaos, 93 en robos, 92 en entradas y sobre todo 94 en intersecciones. Y además, a pesar de que no es muy alto, tiene una fuerza de 90 para llevarse muchísimos balones, muchísimas disputas, muchos forcejeos y además una resistencia de 95. Los 100 siempre van bastante, bastante finos. Y ahora que tenemos una versión todavía mejor que su Prime, este 100 de 91, es muy, muy recomendable. Y lo mejor, el precio, chicos, solo 360.000 monedas, lo que cuesta este pedazo de bestia. Así que si buscas MCD y no te decides hacer uno de los que están ahora en SBC, pues oye, este 100 es muy, muy top. Y bueno, gente, llegamos al final del vídeo. Eso ha sido todo en el día de hoy. La verdad que son 10 cartazas brutales que te van a rendir de lujo en tu equipo y que son muy baratas. Espero que te haya servido el vídeo, que pilles a alguno de estos jugadores para tu plantilla. Y si no, espero que por lo menos el vídeo te haya entretenido. Déjate un like para apoyar el contenido. Y como siempre, también recuerda, suscríbete si no lo estás, que no cuesta nada. Mira, te voy a dejar el botón por aquí. Es totalmente gratis suscribirse al canal. No cuesta nada. Y por aquí tienes dos vídeos que hemos subido recientemente por el canal. Te recuerdo que también estamos en la plataforma Morada, haciendo directos todos los días de lunes a viernes. Así que contenido de calidad siempre por aquí, por el canal. Señores, nos vemos, como siempre, mañana con un nuevo videazo. Adiós. Adiós. ¡Gracias!